Porque se esquiva, muñeca, muñeca Porque se te corta, muñeca Porque se esquiva, muñeca, muñeca Porque se te corta, muñeca, muñeca Porque se va a vivir, porque se te quema mañana ¿Qué pasa? Y el sabor es para Rosalina, Isabel y Elisa Y para el señor Hugo Díaz y la señora Buena de Llegas ¿Quién es cumbia? Pues todo lo que quiero Los viejos Los viejos Y esto se va hasta Nueva York Para Marcuadrón, Ortiz, Sonido, Chambalú ¡Rico! 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 Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el señor Hugo Tito Ortiz y la señora Juana Villegas. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. Y el saludo es para Rosalinda, Isabel y Elisa. ¡Grande, un gol! 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 ¡Grande, un gol!